queridos bienvenidos a un nuevo vídeo espero ya hayan desayunado hayan cenado hayan comido lo que sea porque este vídeo es algo especial para todos los que no sabemos hacer arroz para todos los que ya quieren aprender a hacer arroz de un modo fácil sencillo y muy rico obviamente la fórmula también aquí está de que un arroz quede pues bien hecho que no esté batido que no estén nada malo así que quédense porque esta vez una receta tradicional una receta básica vamos a aprender a hacer arroz así que vamos para allá vamos a ocupar arroz aceite jitomate cebolla agua ajo y obviamente la sal a ver antes de comenzar hay que poner a lavar nuestro arroz hasta que el agua ya salga pues transparente vaya que ya no salga el agua blanca para que esté todo listo una vez que empecé este eso vamos a empezar colocando nuestro aceite a ver se ve mucho se ve mucho pero se tranquilos ustedes tranquilos que aquí quién es el experto no pues yo no voy a ver ya que está el aceite vamos a prenderlo a un fuego pues medio vamos a colocarle unos pequeños granitos de arroz para que sabemos en qué momento esté listo y ya que esté caliente vamos a colocar todo el arroz en el aceite así vamos a expandirlo bien vamos a que todo el arroz esté en el aceite y en lo que está hay que estarlo moviendo en hay que dejarlo ahí vamos a colocar nuestra agua en la licuadora vamos a colocar lo que es nuestra cebolla en nuestros ajos y nuestros quitó más que lo estoy cortando para ayudarle a la ecuadora y no esté como que batallando vamos a licuarlo todo super bien 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 agregamos un poco más de agua y esa agua que nos sobró que se ve ahí también la vamos a ocupar de ya no cabía en la licuadora recuerden hay que estar removiendo para que no se nos queme el arroz de un solo lado lo que queremos es dorado bonito un dorado en todo el arroz vean así ya está durando un poco más y lo importante es moverlo para que se dure parejo ya que esté listo ahora sí vamos a poner nuestro licuado de jitomate al arroz ya que está esté listo vamos a dar unos golpecitos bien 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 colocamos todo el jugo de este jitomate y el agua que había sobrado la ponemos en la licuadora para limpiarla el agüita la licuadora y esa misma agua también va para adentro una vez que ya ponemos toda el agua vamos a pegarle y obviamente con nuestras manos bien limpias vamos a apachurrar así al jitomatito todo todo para que esté todo el sabor vamos a menearle es muy suave de sal coloque una cucharada yo hay que estarlo probando si le hace falta un poco más es ya depende del gusto pero para mí fue ideal esa cucharadita y meneamos suavemente solamente para incorporar bien la sal en todo en todo el arroz lo probamos y quedó bueno ahora vamos a taparlo y lo vamos a llevar a fuego bajito el fuego más más bajito que usted pueda que tengan en su estufa y ahí lo mantenemos vamos a cocinarlo a fuego lento lento y bajito así que vamos a escuchar hay que estarlo revisando también se puede escuchar cuando el agua está hirviendo vean aquí si se alcanza a ver hay agua todavía entonces todavía no está nuestro arroz lo volvemos a tapar y dejamos otros minutos más lo volvemos a checar y vean quiero que ven ven ya no tenemos agua eso quiere decir que ya está listo en ese momento que ya no tenemos agua lo apagamos porque si no se nos puede llegar a pegar queridos y de esta forma la verdad es que ella el arroz que hice en este momento ya fue para para comer para nuestra comidita del día de hoy aquí aparte poquito la verdad pero vean así quedó chulada no se rompió no se batió no nada nada espero la hayan entendido de verdad es muy fácil hacer arroz es muy sencillo no sé qué opinen acá si si está fácil dice que sí si está algo fácil no le tengan miedo a hacer arroz no le tengan miedo pues a como a ver en cuánto tiempo se tarda en pues en hacerse el arroz pero pues amigos provechos obviamente esto lo pueden compartir para acompañar con un platanito con un huevito con lo que sea y como un saludo especial me están informando a la familia rodríguez de allá del pueblo ustedes saben quién pues ya saben a la tía ellie a la abuelita al abuelito a fer a todos a todos por allá un saludo especial desde aquí y pues creo que ya sería todo espero les haya gustado este vídeo que de verdad es algo sencillo es algo fácil hacer arroz y pues si quieren aprender pues recetas igual como tradicionales se puede decir déjenlo en los comentarios y todas las recetas todos los ingredientes exactos e insumos están aquí abajo en la descripción mis redes sociales también aquí abajo todo está en la información y todo así que nos vemos en el siguiente vídeo amigos y pues provechito porque este arroz no se comenzó lo amigos nos vemos en el siguiente vídeo amigos porque este arroz ya se coció diría amigos nos vemos en el siguiente vídeo cuídense ah no 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 no